de la semana. Ambiente bien fresco para este inicio de fin de semana. Ya es viernes y hay un cielo mayormente nublado predominando, pero la temperatura máxima solamente estaría alcanzando 16 grados centígrados. Así que si aún no sale de casa, salga muy bien abrigado porque toda la tarde va a continuar el ambiente bien fresco. Nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en las temperaturas. El termómetro oscilando de los 12 a los 13 grados centígrados, como ya le comentaba en el avance, la probabilidad de precipitación en un 10 por ciento continúa activa y la humedad relativa en un 55 por ciento. Para el día de mañana sábado también estaremos amaneciendo con ambiente fresco, 15 a 16 grados centígrados. Por la tarde el termómetro se estima que solamente está alcanzando 18 grados. Un cielo mayormente nublado también continúa la probabilidad de lluvia en un 10 por ciento. La mínima entre los 15 a 16 grados centígrados. Ya para el día domingo un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde alcanzando 22 grados centígrados. Las mínimas por la mañana y por la noche oscilando de los 15 a los 17 grados centígrados. Y para la próxima semana, el día lunes, estaremos iniciando con un cielo parcialmente nublado. Así para el día martes se intensifica la nubosidad para el día miércoles y con ello el pronóstico de precipitación hasta en un 20 por ciento. Las temperaturas por la tarde de 22 a 23 grados centígrados y las mínimas entre los 16 a los 18 grados. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el sur y para el sureste. Aún va a continuar algo de nubosidad presente como lo estamos viendo para Veracruz. Hay un cielo mayormente nublado predominando. Pronóstico de precipitación activo. Máxima de 26, mínima de 24 grados. Ya para el resto, para Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, en Cancún, un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas por la tarde calurosas, 28, 30 grados centígrados. Las mínimas que oscilan de los 21 a los 24 grados Celsius. Allá para Acapulco también continúa un cielo parcialmente nublado. Para el municipio de Celaya, 16 con 24 en Reynosa. Ambiente bastante fresco y con ello pronóstico de precipitación. Así que extrema precauciones a la hora de salir de casa. La temperatura máxima alcanzando solamente los 14, 15 grados. La mínima entre los 12 a los 13 grados. Están mismas temperaturas allá para Macal, en Texas, 14 con 13 grados. Ojo para El Paso, Texas. Desciende el termómetro en el transcurso de esta noche, marcando un solo dígito, 9 grados centígrados. Máxima de 15 en Torreón, un cielo mayormente nublado y no se descarta el pronóstico de lluvia. Máxima de 17, mínima de 13 grados centígrados. En Guadalajara, un cielo parcialmente nublado. Están mismas condiciones para Mazatlán, 29 con 25 grados. Ojo para Chihuahua, ambiente muy frío, abríguese muy bien a la hora de salir de casa y también excede precauciones a la hora de manejar porque hay presente pronóstico de precipitación, lluvias de moderadas a intensas. 9 grados como temperatura máxima, la mínima entre los 7 a los 8 grados. A diferencia de Tijuana, un cielo completamente despejado, la máxima de 25 y la mínima de 14 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Cuídese mucho, que pase muy bonito, fin de semana.